Cuando bebo a través del vaso Bebo a través del tiempo Donde los sentidos se dislocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso Con las paredes subo tu rastro Con la memoria busco tu rostro Que no sé por qué No me importa saber por qué No dejes que no se ponga el diablo Que se atraiga en tu dolor Que nutre mi dolor Cuando bebo a través del humo Me voy volando y tú eres mi guía Entre los mundos nos haremos viejos Donde algún día estaremos tranquilos Que no sé por qué No me importa saber por qué No dejes que, ¡no es como el diablo amor! Que se trague tu locador, pero nunca en mi dolor ¿Por qué quieres que nos coma el diablo amor? Que se trague tu locador, pero nunca en mi dolor Que se trague tu locador, pero nunca en mi dolor Que se trague tu locador, pero nunca en mi dolor ¿Por qué quieres que nos coma el diablo amor? Que se trague tu locador, pero nunca en mi dolor ¿Por qué quieres que nos coma el diablo amor? Que se trague tu locador, pero nunca en mi dolor Que se trague tu locador, pero nunca en mi dolor